Y pasando de Tampico hacia Madero, déjeme comentarle que se registra el primer caso de dengue clásico en ese municipio, así es como lo señaló el director del municipio, Saludable, Aristeo Herrera, mismo que dijo que ya se activó el sistema de fumigación por parte del sector salud, después del calor provoca el desarrollo de la larva. Más de 30 colonias están consideradas como focos rojos para el desarrollo de este dengue. Aunque no se han presentado lluvias, no se puede considerar como atípico, pues al iniciar la temporada de calor se presentan condiciones adecuadas para la proliferación del mosco, por lo que ya se reactivó el sistema de fumigación por parte del sector salud y se deberá reactivar las campañas de fumigación, así señaló el titular del municipio, Saludable.